Es el jefe del Departamento de Comunicación de Artes Escénicas en la provincia. Bienvenidos los tres. Y sabemos que los andantinos, bueno, pues nos llenan de orgullo porque son niños que vienen, pues entonces, a formar parte de esta gran familia de teatro andante y quisiera entonces que nos comentaran de lo que han estado haciendo y también de lo que van a estar realizando en este verano. Y bueno, con Yandy entonces calzará otras presentaciones de Artes Escénicas en la provincia que son parte imprescindible de esta gran fiesta que es la etapa estival. Bienvenidas y bienvenido, Yandy. Muchas gracias. Y dentro del marco del verano, en esta ocasión andantino va con todo. Porque está insertado en todas las programaciones que tiene andante conjuntamente con las comunidades de verano que hacemos en este tiempo. En las comunidades, no solamente en Bayamo, en Granma. Sino también en otras provincias, porque es andante, ya lo dice. Y en otros municipios. Y ellos van a estar activos todo el tiempo con sus presentaciones que tienen varios espectáculos que ella nos va a estar comentando sobre eso. Y presentaron ahora, ayer, el domingo, en la José Joaquín Palma con una afluencia de público bastante amplia. Y han estado en los últimos eventos que se han realizado en la provincia y están activos. Y dentro de todo este trabajo que se está realizando por el verano, también siempre andante hace sus talleres de verano. Y ellos van a estar insertados. Siempre llegan otros que se suman y están felices y contentos dándolo todo. No solamente los niños, porque en este trabajo de los andantinos no solamente participan en escena los niños, sino también los padres y andantinos. Y es un espectáculo que resume todo el trabajo. Bueno, entonces, antes de conocer las actividades, quisiera acercar un poco más al público, al concepto de andantinos, quiénes son los niños, los grupos de edad que están incluidos y cuántos niños tienen ahora en este proyecto tan interesante, que además motiva mucho donde quiera que pasa. Bueno, actualmente estamos alrededor de los 30. Sí. Ya cuando tú sumas los padres, ya la familia es más grande, pero niños. Y están desde los 3 años hasta promedio 13, 14, pero tenemos más grandes que se han incorporado. Y las manifestaciones, bueno, como tal, los proyectos o las actuaciones que tienen, obras que han sido destacadas por los niños, o en las cuales ya quizás tienen algún reconocimiento nacional. Sí, nosotros con ellos tocamos varias manifestaciones. Sí. Ahí lo mismo, cantan, que bailan, que pintan, que construyen títeres, que hacen animación de títeres, que escriben. Lo que ellos quieren, que escriben. Es una escuela de formación artística para niños. Y ellos contentos porque cada cual da lo mejor que tiene y que puede. Bueno, muchas gracias, Adis Nubia. Bueno, pues así los andantinos estarán con nosotros en el verano. Y las propuestas las trae entonces nuestra amiga, que estoy seguro que serán del agrado de toda la familia. Claro que sí. Nosotros ahora en el marco de la Primavera Teatral estrenamos un espectáculo, una puesta en escena, se llama Romero y Juliana. Es una obra escrita por la escritora dramaturga Blanca Felipe. Es como una parodia de Romeo y Julieta. Sí, 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 es una versión llevada a jóvenes. Una adaptación. Sí, 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 sí. Como nosotros estamos trabajando con niños que todavía no llegan a la edad que requieren la puerta, para leer la obra como tal. Hicimos una adaptación para, más o menos, para que ellos pudieran comprender y pudieran actuar mejor. Sí. Entonces, hicimos esa versión de Romero y Juliana y la estrenamos en el marco de la Primavera Teatral, como dije, el 22 de mayo. El 22 de mayo. Los niños están felices de actuar en Romero y Juliana. Ellos cada día se entregan, entregan lo mejor que pueden. Los padres, tenemos mucho que agradecerles a los padres, porque los padres son un pilar fundamental en esto de los andantinos. Están dispuestos, muy contentos cada vez que nosotros citamos, tenemos función. Y ahí están los padres y los niños, muy dispuestos y locos porque los vean en cualquier escenario. Y no solamente los padres, la familia. La familia se integra, los tíos, el vecino. Ahora, recientemente, en el marco del Festival Internacional de Payasos, se estrenó un espectáculo llamado Payasos. Ese espectáculo se hizo, que lo dirigió Addis. Inspirado. Partiendo del libro de Dora Alonso Payasos, un libro precioso que se lo recomendamos a todos los niños. Si pueden encontrarlo y leerlo, que lo lean. Y también les recomendamos que vengan a ver la apuesta. Vamos a estar haciendo promoción cada vez que tengamos alguna función por las redes. Que vengan y vean la apuesta. Los niños, es una apuesta muy divertida. Los niños se divierten mucho. Nosotros nos divertimos mucho haciéndolo. Y nos divertimos mucho con los niños. Todos se divierten. Ahora, este fin de semana, tuvimos función en la sala de teatro. Y fue muy lindo. Fue muy bonito porque no nos imaginábamos que íbamos a tener tantos seguidores en el público. Yo pasé por allí y casualmente, mi Lady, estaba la puerta abierta. Parece que para que también entrara un poco más de fresco. Y sentí hasta acá arriba, hasta estas lunetas de acá arriba, estaba eso con una cantidad de público enorme desde temprano. Me llamó mucho la atención y sé que se sentía la alegría adentro, el jorgorio de los actores. Y no solamente niños. Había, nos quedamos así porque había una cantidad de adultos viendo la función de los niños. Qué bien. Sí, sí. Y ellos felices, nosotros felices todos. Claro que sí. Entonces, otra proyección para estos días próximamente, para saber a dónde podemos contactar, porque sabemos también que estarán por las comunidades, como nos decía Alice. Y comenzamos la comunidad de verano el 20 de julio hasta el 14 de agosto. ¿En qué lugares se van a estar presentando? Vamos a estar en varios municipios de la provincia. Se irán entonces anunciando paulatinamente los lugares. Y se estarán presentando los dos espectáculos. Se estarán presentando Romelu y Juliana y se estarán presentando los payasos. Qué bien. Bueno, de lujo entonces el verano con los andantinos. Esta parte pequeña, decimos pequeña por la edad solamente, pero talento sobra y el amor. Por supuesto que la familia también le pone a estas presentaciones, pues así llegan hasta los corazones de niños, adultos y adultos mayores. Yo los quiero felicitar a todos. Porque realmente a todos, incluyendo la familia. Lo merece. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias a Alice. También a Milady, conversando así con el caballero que se quedó así gentilmente y cortésmente esperando su turno. Mi compañero Yandy nos trae otras propuestas de artes escénicas que está bien activo en este verano con todos. Sí, bien. Buenas tardes. Y aquí junto a estas dos preciosas damas que están hablando ya de los andantinos también. Te adelantan el trabajo. Sí, que forman parte también de las giras de verano que el Consejo Provincial de las Artes Escénicas se ha propuesto. Y vamos a hacer mención solamente después, con más calma, vamos a dar datos específicos de por dónde van a ir las giras. Bueno, comenzamos por Medialuna con la guerrilla de Teatreros el día 12. O sea que ya habíamos visto con la apertura del verano. Y los andantinos aquí. O sea, la guerrilla de Teatreros en Medialuna y los andantinos también se presentaron acá en el bosque. La guerrilla de Teatreros va a estar en Rosalabaya Mesa, Aeropuerto Viejo. Estos son las giras del mes de julio. Rosalabaya Mesa, Aeropuerto Viejo, Polígono, Micro 5, El Golfo, Jesús Menéndez, Las Caobas y Viviendas Campesinas. El colectivo Teatral Grama va a estar por Manzanillos el día 8, 9 y 10 con la obra Entrampados. Va a estar en Jiguaní, Guisa y Cautocristo. La comunitaria de verano con el grupo Teatro Andante va a estar en Yara, Manzanillo, Río Cauto, Guisa, Pilón y Niquero. El proyecto infantil Los Andantinos va a estar en el bosque o estuvo en el bosque el día 2 y va a estar en Jiguaní en Las Minas el día 25. El rey Mago Rey, su proyecto de teatro de ilusiones libres va a estar en la Garmería de las Torres, estuvo el día 2 y en la pista de patinaje todo el mes. Y otras giras que como el Guiñol Pequeño Príncipe que va a estar en Guisa el día 8, Teatro Alas de Cuba en el contra el día 15, compañía a tiempo en el hospital infantil el día 16, Bien Andanza en Medialuna el 21 y Grandanza en Río Cauto el 28. Bueno pues una variada oferta y para todos los municipios me parece muy bien, además todos son excelentes colectivos teatrales, una calidad enorme en nuestros artistas granmenses, los felicito a todos desde la revista En Verano. Y quisiera entonces rápidamente que nos digas en qué horarios estarán realizándose estas presentaciones Yandy para que la familia los espere en cada municipio. Ya siempre nos planificamos que las actividades que son para los niños siempre van a ser en las mañanas y las actividades que son para adultos generalmente a partir de las 5 de la tarde. Y le corresponde entonces a cada municipio con sus promotores culturales pues decir exactamente en qué lugar se va a realizar para que se cree toda la expectativa y así pueda llegar el arte de las tablas atado a todas las edades y a todos los públicos que tenemos acá en cada lugar de la provincia. Aquí normalmente en los espacios de los jueves que está Artes Escénicas vamos a ir puntualizando horarios, días y informando a nuestro público de las actuaciones en cada uno de los municipios y de los grupos. Bueno gracias una vez más a Adis, a Milady y también a Yandy por llegar desde Artes Escénicas acá para conocer lo que estará ocurriendo en el verano. Tengo una pausa y después tenemos más.